Tú eres perla que surgiste del más grande en alto mar Yo el invierno oscuro y triste, son como celos en calma Son como sol en tus ojos, pero iluminada mi alma, tú sabroso Si eres el sol sempiterno de mi anhelo ¿Por qué no matan el hielo de este invierno? Este hondo amor de mi vida, para un corazón tan yerto Es como flor que se ha abierto sobre el pulgor De una herida, a veces pienso olvidarte Matar esa ilusión tierna Pero como no adorarte Como corazón dejarte sin tu amor Ay noche eterna Amor celestial de entidad Cielo santo de ideal Eres la tortura mía, pero eres también pala Sin ti la vida sería Mi arena, mi arena Dulce santo, encende pronto el amor Aunque haya muerto el dolor Sus abrojos en la hoguera del amor Como el fango de agua oscura Como el fango de agua oscura, gota del cielo El fulgor, su amargura, idolatra en su dulzor En la noche de mi pena En la aurora de tu encanto Mira que te quiero tanto Mi Morena Si eres el sol sempiterno de mi anhelo Porque no mata el hielo de este invierno No, 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 no Gracias.